En este 3 de junio, en esta jornada, hemos querido hacer y prestar especial atención al día que hoy se conmemora, como es el Día Nacional del Donante. Y lo hacemos porque se han venido desarrollando una serie de actividades, entre ellas mesas informativas en distintos puntos de nuestra tierra, como ha sido el caso del Hospital de Úbeda y también en Jaén con actos en torno a esta jornada. Un día para hacer un llamamiento a la concienciación, a la solidaridad, para transmitir a la ciudadanía la importancia que supone donar órganos cuando, como bien dice el lema de Alcer, ya no los vamos a necesitar. Hablamos en esta ocasión con el vicepresidente de este colectivo, con un uvetense además muy muy pegado a la actualidad y al día a día de lo que es esta dolencia y que es, como decimos, vicepresidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, Alcer, en la provincia de Jaén. Con Francisco Medilla, que nos acompaña hoy aquí en nuestros estudios. Paco, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Aquí ha servido. Muchas gracias por venir, porque ha sido hoy un día intenso de actividad. Es cierto que no solamente en el Día Mundial D se habla de la dolencia en concreto, sino que se trabaja todo el año. Y además hay trabajo para aburrirse, como se suele decir, ¿verdad? Pues sí, tenemos actualmente los miembros que componemos la directiva de Alcer Jaén y estamos siempre luchando por esta asociación, que se fundó más bien en 1977, pero ya legalmente sin ánimo de lucro fue en el 22 de julio de 1980. Y como dice bien la palabra de Alcer, Alcer significa Asociación para la Lucha de Enfermedades Renales. Y nosotros, pues, lo que nos limitamos es ayudar a los pacientes cuando realmente se les llama prediálisis, cuando no está su función renal al 100%, están yendo a sus revisiones y en un futuro tarde o temprano es fácil que entre en diálisis, sea hemodiálisis o sea diálisis piritoneal. Son dos campos distintos, pero cada uno es una forma de poder tener una calidad de vida y poder esperar a ese trasplante deseado como todos deseamos. A priori parece fácil, tengo un problema, no me funcionan los riñones, por ejemplo, al 100%, pues lista de espera, trasplante. Ahí, en todo ese camino hay una trayectoria importante, hay mucho trabajo y además estamos en una provincia en la que todavía, aunque se ha avanzado mucho, todavía cuesta mucho trabajo el estar concienciados, hay mucha negativa, ¿verdad? Sí, sí, hay bastante negativa, sobre todo cuando llegamos a hablar con el coordinador autonómico que es don Manuel Alonso, ve que no estamos a los niveles de, por ejemplo, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz. ¿Qué pasa? Pues yo veo un punto que veo muy fácil, porque como aquí todavía en esta provincia de Jaén no se hace trasplante y allí en esas provincias es una cosa usual, que se está viendo todos los días, hoy he trasplantado a mi hijo, he trasplantado a tal, es una cosa que la piden, no es igual como en nuestro hospital, que venimos a cualquier, de especialista, de visión, de huesos, pero es una cosa que es muy, muy distinta y al comunicarle que siquiera es donante, lo ven ellos de algo desconocido y no es el vivirlo día a día como lo están viviendo en la provincia, que realmente es donde se trasplanta. De todas maneras, decía, se ha mejorado bastante en los últimos años, ¿no? Sí, teníamos bastante negativa, hoy en día con la coordinación que tenemos muy buena, aquí tenemos un coordinador que es Merchos Quiero, otro coordinador que tenemos en Linares, otro equipo que hay en Jaén y realmente todo basa de Jaén. Cuando aquí se ve cualquier accidente que ha ocurrido, Merchos ve la situación en que está el, sea un accidente o sea una hemorragia cerebral, o sea cualquier causa de que puede ser candidato a donar. Gracias a esta medida de la donación se tiene mucho más cuidado con ese paciente y gracias a esto han salvado muchas vidas, que hay que tenerlo también pendiente que el más cuidado de estos pacientes, gracias a esta atención médica se salvan mucho más vidas. Y es una gran labor de que tienen esta coordinación, sea la que tengamos aquí en Jaén o sea la que tengamos en cualquier otra provincia, sea de Andalucía o sea a nivel nacional. Paco, ¿qué datos podríamos destacar, porcentajes, cifras significativas que creas interesantes en un día como hoy? Nosotros aquí por ejemplo tenemos los datos en la provincia de Jaén, nosotros siempre sacamos niveles de años anteriores, por ejemplo del año 2014, pacientes trasplantados han sido 28 en el año 2014 de órganos, han sido 25 de riñón, doble riñón más páncreas, quiere decir que le han puesto riñón y páncreas, uno de hígado y más riñón, esos son de procedencia, pues vienen de 25 cadáveres y se han hecho también de tres de vivo, ¿qué quiere decir de tres de vivo? Compartir un riñón, por ejemplo. Un familiar quiere donarle el riñón y... Y se queda con uno para donar el otro. Pero eso conlleva una exigencia de pruebas y tratar que eso tiene su tiempo para decir es candidato. Y hay otro tema muy importante que está saliendo actualmente del trasplante cruzado. El trasplante cruzado, mi señora o cualquier familiar quiere donar al más llegado, a su paciente, y ahí él quiere donarle riñón, al ver que no es compatible, en el caso que estamos diciendo de trasplante vivo, otra familia está en las mismas circunstancias y pasa lo que le llamamos trasplante cruzado. Yo le doy aquí y tú le das aquí, y ese es el trasplante cruzado. Precisamente el primer trasplante cruzado que se ha hecho en España ha sido paciente de Granada, y paciente, bueno, mejor, el paciente era de Jaén, pero el trasplante se hizo en Granada, y el otro en Barcelona. Ha sido los pioneros en toda España. Somos primeros en algo, Paco. En algo, por lo menos tenemos que darle las gracias siempre, y muy colaborador que es el jefe de nefrología, don Antonio Osuna, muy valorado para esta situación. ¿Qué más datos tienes por ahí? Pues en los centros donde se han hecho el trasplante, en Granada han hecho 24 de riñón, en Córdoba han hecho 3 y 1 de riñón, 2 de páncreas, en Sevilla 1 de hígado. En total, 280 pacientes trasplantados, entonces esto es solamente de Jaén, ¿sabes? Entonces esto es donde se han ido a trasplantar. Se han hecho de pacientes que están en listas de, la lista que tenemos aquí en Jaén, se han hecho 24 en Granada. En Córdoba se han hecho, al ser trasplante médula, o esto mejor dicho, trasplante de páncreas y riñón, se le llama doble trasplante, más candidatos siempre ha sido Córdoba. Y otro que ha sido Sevilla, que se ha hecho de hígado y riñón, que es un noble trasplante, tanto de riñón como de hígado. En total de pacientes trasplantados, 280 pacientes trasplantados, desde el año 2000 en Granada. De antes pertenecíamos a Córdoba, veíamos que nuestra lista de espera iba para arriba, allí se trasplantaba, por ejemplo, 30, 33, aquí siempre se ha trasplantado 10, 12, y entonces se hizo un cambio a Granada, y se ha situado, por ejemplo, yo que me trasplanté en el 2009, en la fecha que yo, en agosto del 2009, estaba la balanza muy equilibrada, y eso ha sido a base de la asociación dar presión, sea al coordinador autonómico, sea a los coordinadores de Granada, y que por lo menos la lista de Jaén bajara, que era el objetivo que tiene nuestra asociación. Muy bien, pues mucho trabajo el que tiene Alfer, sin duda, encomiable, el tema sin duda nos encantaría, seguir hablando y da para hablar muchísimas horas, pero Paco, hay que sentirlo, porque el tiempo apremia, ya sabes, en la televisión, pero estaremos muy pendientes de la labor que realizáis, encomiable desde Alcer, y nada, pues ese mensaje de que no se lleven los órganos al cielo, porque allí no los van a necesitar, ¿verdad? Sí, exactamente, yo también un dilema que nosotros decimos, para cuando no lo necesite, donalo. Seguro que a alguien le va a servir. Y otra cosa que a lo mejor el donante puede pensar, van a vivir con mi órgano, pero yo también quiero decir al donante, yo voy a dar todo mi cuerpo para darle vida a ese órgano, que ya no lo va a necesitar. Entonces, estamos expuestos a esa operación, que no es tan sencilla, cada día van las cosas más avanzadas, pero nos ponemos a esa operación que tenemos que ir como en los gines, para que podamos ser candidatos a ser trasplantados. Francisco Almedilla, ha sido un placer, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.